Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? En la entrevista que dio nuestro presi, Jean Laporta, habló de varios temas, entre ellos de Dembélé, de Frink y de Jong, también de los contratos de Valde y Gabi, etc. Pero sobre todo del tema de Messi, y que ya hay un acuerdo del pago de lo que se debía a Messi, es decir, que Messi ya no tiene ninguna cosa pendiente con el Barcelona. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente paresina de las más importantes y muy cercana al PSG, asegura que el club de la capital francesa ya tiene dudas sobre el homenaje que iba a hacer al crack argentino el próximo miércoles, y de que el jeque ya duda de la renovación de Messi por el PSG. Y la misma fuente afirma que después de hacer las paces con Laporta, Messi duda muchísimo sobre su renovación con el PSG. El tema de Messi está que arde. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada pulsar un like como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.